Buenas tardes, gracias por la invitación. No hablo español, siento mucho. Voy a hablar en inglés. Así que estoy muy feliz de estar aquí hoy en este país. También estoy contenta de poder compartir mi presentación con la doctora Zinz de Vancouver. Yo pasé un año en Vancouver como residente. Es una ciudad realmente preciosa. Yo colaboré, trabajé con algunos de sus colaboradores, así que es un placer compartir la mesa con ella. Quisiera contarles dos historias para empezar. La primera es la historia de Jeffrey Lawson, un bebé que nació en Estados Unidos en febrero de 1985, a las 25 semanas de gestación. Pesaba 760 gramos. Se le hizo una cirugía para reparar un conducto permeable con pabulón solamente, una droga paralizante. El bebé falleció a las 5 semanas, 5 semanas después de la cirugía y sus padres solicitaron una copia de la historia clínica y descubrieron que se le había realizado cirugías sin analgésicos. Entonces, a la madre se le dijo que el bebé estaba demasiado enfermo como para tolerar los anestésicos. También en la terapia intensiva se le habían hecho muchas intervenciones sin analgesia. La madre entonces le contó esta historia a una amiga. La amiga le mandó una carta a un periódico, el Washington Post, y esto realmente causó estragos en los medios. Esta imagen no es de 1985. Esta es una imagen reciente, publicada en el diario New York Times. Se publicó el año pasado. Pasaron muchos años desde ese día. ¿Y qué cambió desde ese momento? ¿Qué cambió en cuanto a dolor y el sufrimiento de estos bebés? Como decía la doctora Sins, los bebés están expuestos al dolor todos los días en la terapia intensiva. En un estudio reciente, en un meta estudio, se incluyeron 18 ensayos clínicos y en promedio los bebés se exponen a entre 7 a 17,3 procedimientos dolorosos al día. En Brasil, el promedio está por debajo de esta cifra, pero de todas maneras es inaceptable. En nuestro instituto, en Goyanía, donde yo trabajo, hicimos una observación de un mes, porque en general la documentación que tenemos no es de buena calidad. Así que muchas veces no se documentan todos los procedimientos que se hacen. Así que hicimos una observación de un mes y en promedio vemos 2,3 procedimientos dolorosos por día relacionados con succión y con colocación de catéteres. Como decía la doctora Sins, los bebés muy prematuros pueden sentir el dolor. Tienen las estructuras anatómicas ya desarrolladas desde muy temprano. No sé si pueden leer muy bien la imagen, pero desde las 7 semanas de edad gestacional, el feto empieza a desarrollar los receptores sensoriales. Esto avanza, continúa en todo el cuerpo, desde la región abdominal y a las 20 semanas de gestación, el bebé tiene conexiones entre la médula espinal y la aferencia talámica. Así que a las 21 semanas, los prematuros ya tienen las estructuras anatómicas que se necesitan para sentir el dolor. Por supuesto, esto se sigue desarrollando. Y sabemos que cuando el niño nace, esto se sigue desarrollando durante el periodo neonatal. Pero ya desde muy temprano, el bebé puede tener la percepción del dolor. Hay algunas particularidades para que se aplican al bebé prematuro en comparación con el adulto y con los niños mayores. Tenemos innervación periférica que es vulnerable, vulnerable a las lesiones. También hay vías dolorosas que se reorganizan. También el reflejo no susceptivo, las vías son difusas. Entonces, esto para nosotros es más desafiante. Hace más desafiante el hecho de observar la respuesta al dolor. Porque hay movimientos asíncronos, hay gesticularidad o gesticulación facial y estímulos no nocivos. También la hiperalgesia primaria se desarrolla también temprano. Los controles endógenos descendentes también están desequilibrados. Por lo cual, estos niños son más vulnerables al dolor porque no tienen los mecanismos para protegerse del mismo ni para aliviar el dolor que perciben. Tienen un desarrollo cortical extenso y también un desarrollo de conexiones intracorticales. Entonces, como decía la doctora Sins recién, hay una reactividad del neonato al dolor. Lo que yo quiero resaltar es que muchas de estas respuestas en general no se asocian. Es decir, cuanto más inmaturo el neonato, menor es la respuesta al dolor. Muchas veces no tienen ni siquiera energía para llorar. Así que, acá tenemos, por ejemplo, si observamos un prematuro de 20 semanas, tal vez ni siquiera llore o apenas tenga reacciones faciales, pero seguro va a tener una mayor frecuencia cardíaca y una mayor saturación de oxígeno, aunque no llore. Así que hay muchos factores que pueden influir en la respuesta al dolor. No los voy a describir todos. La doctora Sins ya los describió muy bien. Lo que quisiera agregar es el papel del cuidador. Sabemos que si el cuidador está presente, por ejemplo, durante una inyección y la madre, por ejemplo, está ansiosa y tiene una expresión facial de ansiedad, el bebé va a tener una respuesta más acentuada al dolor. Así que es importante que el cuidador o la cuidadora que esté junto al bebé, pero también le tenemos que explicar al cuidador o cuidadora cómo puede cooperar para reducir el dolor en el niño. Así que hay muchos desafíos a la hora de medir el dolor en un recién nacido. Primero, porque no se pueden comunicar, no nos pueden contar qué les duele. Hay muchas diferencias individuales debidas a la edad y otros factores también. Hay comorbilidades que afectan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y demás. Y también la cultura y las creencias son importantes. Por ejemplo, en ciertos lugares como Japón, ellos valoran el dolor. Esto tiene un impacto a la hora de medir el dolor en un niño. También es difícil distinguir entre dolor y estrés. Así que esto es algo que nosotros nos preguntamos. Por ejemplo, nos preguntan, cuando le cambio el pañal al bebé, tengo un puntaje en la escala del dolor. ¿Quiere decir que el niño está sintiendo dolor? No lo sé. Otro desafío que tenemos es, muchas veces hay falta de conocimiento. Si bien ahora sabemos más en muchos aspectos de este tema, sabemos que esto no es suficiente para cambiar actitudes. Entonces, necesitamos estrategias basadas en la evidencia para llevar esto a la práctica. Y también la falta de tiempo es otro desafío, sobre todo en países en vías de desarrollo. En mi país, por ejemplo, es un gran tema. La relación entre los pacientes y el personal. Bueno, las enfermeras tienen que cuidar a muchos bebés y el cuidado del dolor no siempre es una prioridad para las enfermeras. Estas son escalas que se pueden utilizar en la práctica. Hay más de 30 escalas que se pueden aplicar al dolor neonatal. Les voy a mostrar tres que son las más validadas y las que más se utilizan en la práctica. Este es el sistema de codificación de gestos faciales neonatales. data de 1987, ya hace tiempo entonces que se utiliza. Y se basa en la sola observación de las actitudes o acciones faciales. Hay que observar al bebé antes, durante el procedimiento. Y hay una codificación. Y se codifica en ausente o presente. Ausente es un puntaje cero, presente es un puntaje de uno. Un puntaje total de tres implica dolor. Se usa en bebés hasta 18 meses y también para evaluar el dolor posquirúrgico. Estos son los conductas, los gestos que se analizan. Para nosotros es importante observar al bebé. Cuando está en descanso, cuando está en reposo, no siempre es fácil codificar estas acciones. Aquí, a veces, cada uno de los gestos faciales pueden ser sutiles. Después tenemos la escala VIP, que fue desarrollada por el mismo grupo de investigadores que desarrolló la escala anterior. Esta escala se desarrolló en el 2007. Se usan acciones o gestos faciales, como en la escala anterior, pero se agregan otras conductas. El estado de vigilia, de sueño y dos conductas especiales con las manos, con los dedos, como en esta imagen. Esta escala es interesante, porque tenemos un rango de puntaje para el dolor. Después tenemos la escala PIP, el perfil de dolor en el recién nacido prematuro. Esta es una escala más de tipo emocional. Tenemos tres gestos faciales y también medimos el cambio en la saturación de oxígeno y de frecuencia cardíaca. En la revisión de esta escala, se incluye también la edad gestacional, pero solo damos puntaje a estos dos conductas. Si el subtotal para los indicadores fisiológicos y los gestos faciales da cero, está bien. Podemos utilizar esta escala para los recién nacidos prematuros, para dolor prequirúrgico y posquirúrgico. En mi servicio, se usa la escala PIP para los dolores agudos relacionados con procedimientos. No es fácil de aplicar. ¿Por qué? Porque hay que seguir muchos parámetros, muchos indicadores, y aquí se mide no solo conductas, sino también parámetros fisiológicos. Hay otra escala que estamos utilizando, nuestra unidad, la escala EDIN. Esto se aplica más al dolor prolongado. Por ejemplo, el recién nacido que está en un respirador o que tiene colitis, entrocolitis necrosante. Acá tenemos esta escala, movimientos corporales, gestos de la cara, calidad del sueño y consolabilidad. Hay que interactuar con el bebé durante al menos una hora para poder evaluar según esta escala y calcular el puntaje. No es que alcanzan con algunos segundos de observación. Hay que interactuar varias veces y recién ahí calcular el puntaje. En nuestra unidad usamos esta escala también. Lo hacemos tres veces por turno. Las enfermeras son las que calculan este puntaje. Con la escala BIP lo hace la enfermera, con el neonatólogo, con el kinesiólogo. Todos estos profesionales pueden utilizar la escala BIP. Así que, ¿cómo elegimos la escala? Bueno, hay que elegir la escala adecuada según la edad y la etapa de desarrollo por la facilidad, según la facilidad de interpretación del puntaje, según su disponibilidad en distintos idiomas. Y no hay recomendaciones estándar tipificadas sobre cuál utilizar. Lo mejor es discutirlo con el equipo clínico y adaptar cada escala al contexto. Estas son algunas recomendaciones de distintas sociedades médicas. Así que ahora quisiera hablar sobre algunas medidas no farmacológicas que podemos utilizar para reducir el dolor durante procedimientos que causan dolor agudo. Algunos utilizan sucrosa y glucosa y algunos lo consideran como una intervención farmacológica, pero no hay consenso sobre esto en la bibliografía. La sucrosa está compuesta por glucosa y fructosa. Así que se puede utilizar glucosa pura como alternativa. Es una de las intervenciones más estudiadas para el alivio del dolor. Hay cuatro revisiones sistemáticas. Son soluciones dulces cuando se dan por vía oral. Disparar la liberación de opiáceos endógenos y betaendorfinas. Administramos sucrosa dos minutos antes del procedimiento. A los cinco o diez minutos se produce el pico de concentración y dura diez minutos su efecto. No dura demasiado. Se puede utilizar en niños nacidos a término, prematuros y hasta los doce meses de edad. No se encontró que sea efectivo esto en niños entre uno y cuatro años o en niños en edad escolar. Los estudios sobre sucrosa los hicieron básicamente en punciones en el talón. Es efectivo, pero necesitamos más estudios para reforzar la evidencia. Se puede utilizar una dosis mínima para tener un efecto analgésico, como 0,05 a 0,5 miligramos de sucralosa, sacarosa. En general, el protocolo considera el peso y la edad del lactante. En un estudio, la sacarosa no dio resultado en hijos de madres que hubieran utilizado metadona. Así que tiene un efecto analgésico que se nota en los puntajes de dolor, reduce el llanto. Los resultados en términos de frecuencia cardíaca de tono vagal son erráticos y hay algunos efectos adversos. Se hicieron 16 estudios donde se midieron los efectos adversos de la sacarosa. Tenemos, por ejemplo, desaturación, bradicardia y ahogamiento o asfixia. Los efectos son leves y el niño se recupera espontáneamente. También podemos combinar la sacarosa con otras intervenciones. Esto es interesante porque podemos intensificar el efecto analgésico. Este estudio se publicó, no recuerdo, pero creo hace unos 3 o 4 años. Y se comparó el uso de sacarosa con agua en recién nacidos sanos. Y se midió la actividad neurológica con un electroencefalograma. Y no se encontró diferencia entre la administración de agua y la administración de sacarosa. No hay diferencia en el retiro o anulación de reflejos entre ambos grupos. Pero hubo una diferencia significativa en los puntajes VIP, mucho menores para el grupo que recibió sacarosa. Así que nos preguntamos si la sacarosa es un analgésico o es un sedante en realidad. Sin embargo, este estudio recibió muchas críticas porque el tamaño de la muestra era pequeño, porque los métodos para medir la actividad neurológica no fueron los mejores. Así que hay que tomar los resultados con pinzas. Pero nos hizo pensar sobre los mecanismos de acción de la sacarosa. Otro tema tiene que ver con la administración repetida de esta sustancia. Un problema para mí es que muchas veces no se documenta el número de dosis que se administra. A veces no hay un protocolo. Entonces no se sabe la dosis y tampoco se documenta la frecuencia con la que se da sacarosa. Algunos estudios hicieron un seguimiento de tres días, por ejemplo, en la primera semana después del nacimiento, en 20 centros y después del alta. No encontraron eventos adversos de la sacarosa, salvo un estudio donde se describe que los prematuros en una dosis única en las 24 horas tenían la menor atención. Así que la mayoría de los protocolos recomienda no más de 10 dosis en 24 horas. Como les decía, la glucosa es una alternativa y es de fácil disponibilidad. Se consigue fácilmente. En nuestra institución utilizamos glucosa. Así que se estudió, se comparó con distintos tratamientos, se compararon distintas concentraciones y para distintos procedimientos. Se encontró una reducción en el llanto, en los puntajes de dolor y también hay mucha variabilidad en los parámetros fisiológicos. Este es el protocolo que nosotros utilizamos en nuestra institución. Cuando lo hablamos con los médicos clínicos, ellos estaban preocupados, querían darle dosis más bien chicas, más bien que grandes. Entonces optamos por concentraciones de 20%, hasta 0,3 mililitros para cada procedimiento, según la edad gestacional. Estas son las indicaciones. Se usan prácticamente para todos los procedimientos agudos. Y las contraindicaciones son cirugía general, síndrome de intestino corto, fístula gastroesofágica o sospecha de errores congénitos del metabolismo. En este estudio se compararon distintas concentraciones de glucosa. Se encontró que dar glucosa al 25% o al 50% era exactamente lo mismo, no hay diferencia. Así que no necesito dar una concentración muy elevada. Con 25% ya tengo efectos analgésicos. Así que las recomendaciones prácticas es ofrecer sacarosa 24% o glucosa 20-50% dos minutos antes del procedimiento doloroso en recién nacidos a término prematuro y no más de 10 dosis al día. Otra intervención que podemos utilizar es lo que llamamos el arropamiento facilitado. Contenemos los brazos, las piernas del bebé en una posición fetal cercana al tronco. Esto me gusta porque le podemos pedir a los padres que apliquen esta maniobra. Se puede utilizar en niños muy prematuros o post término y en combinación con la glucosa es más efectivo que oxicodona con agua. En una revisión sistemática de Cochrane que se hizo hace poco, hay algunos estudios que muestran, bueno, hay nueve estudios que se hizo en bebés prematuros y uno con bebés a término. Esto se midió los resultados a 30 segundos después del procedimiento. Y también se midió la regulación del dolor a 90 segundos. Pero estos estudios se reconocen de mala calidad. Tenemos que empezar con el arropamiento facilitado tres minutos antes del procedimiento y seguir hasta que el bebé se haya recuperado. En general, como médicos, le decimos al padre, por favor, esperen afuera mientras hacemos el procedimiento. Pero en este estudio se hizo una comparación, se hizo un estudio cruzado para ver si los padres facilitan el arropamiento o no. O qué pasa si solamente los padres se limitan a observar el procedimiento. El puntaje NIPS fue menor cuando los padres facilitan esta maniobra de arropamiento y no hubo diferencia durante la recuperación. Pero si uno le pregunta al padre qué prefiere, el 95% de los padres prefiere participar en el procedimiento por medio de este arropamiento facilitado. Porque tienen una función importante en el cuidado de sus hijos, el niño está más calmo y se recupera más rápido. Con respecto a la succión no nutritiva, bueno, nosotros podemos utilizar un chupete o la mano, los dedos del niño y lo podemos utilizar en conjunto con una solución edulcorada. Hay que empezar tres minutos antes del procedimiento y durante y después del procedimiento. Un estudio encontró que los bebés necesitan succionar activamente para tener el efecto analgésico, más o menos como 30 succiones por minuto. En la revisión de Cochrane del 2015 se encontró que los prematuros, esta succión no nutritiva reduce la intensidad del dolor, pero no la reacción al dolor. ¿Por qué no disminuye la reacción al dolor? A lo mejor, bueno, obviamente un bebé a término tiene una succión más efectiva que un prematuro. También la alimentación a pecho se puede utilizar con los bebés a término o con los prematuros que están en condiciones de succionar el pecho de la madre. En la última revisión sistemática de 10 estudios se analizó la efectividad del amamantamiento en casos de venopunturas y el tratamiento consiste en 2 a 5 minutos antes del tratamiento. Y si el niño logra una succión activa antes del procedimiento, tiene mejor resultado. Vemos mejores puntajes en las escalas de dolor, menor duración del llanto, menor aumento de la frecuencia cardíaca y menor saturación. Y la madre, además de amamantar, puede acariciar al hijo y esto ayuda. Después en bebés prematuros se estudiaron 57 prematuros durante una punción de talón y se comparó el amamantamiento con la succión no nutritiva. Entonces, acá en verde vemos el grupo que recibe amamantamiento y en violeta vemos el grupo que recibió succión no nutritiva. Así que se analizó la frecuencia cardíaca y las escalas de dolor. Lo que hicieron después fue dividir a los grupos entre aquellos que podían succionar más de 10 succiones. y encontraron una diferencia. Los que podían succionar con más eficacia tenían un puntaje más bajo. Y en este otro estudio comparan la lactancia con la sacarosa. Esto es uno de los que han indicado que la lactancia tiene un mejor efecto analgésico que la sacarosa, pero otros muestran algo distinto. Hay otros estudios que muestran otra cosa. En este estudio había un puntaje más bajo y menor saturación de oxígeno en el caso de la lactancia. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que podemos utilizar. A veces nos preguntamos, ¿el bebé va a asociar el dolor con el amamantamiento? Y pensamos que no tenemos que preocuparnos por eso, porque es natural. Cuando el bebé tiene cólicos, cuando se siente mal, lo que hacen las madres es alimentarlos, ponerlos en el pecho. Así que no tenemos que preocuparnos por eso. Sé que solo me quedan cinco minutos, así que voy a tener que empezar a hablar más rápidamente. Otra intervención de la que quiero hablar es de la posición de canguro. Hay una revisión de Cochrane de 19 estudios con bebés nacidos a término y bebés prematuros. Se tomaron la venopuntura y la inyección y podemos comparar en estos estudios el tiempo de tratamiento, que varía mucho. Podemos ver que va de 10 minutos a 3 horas antes del procedimiento. El consenso es de que al menos 3 minutos antes del procedimiento, posicionemos al bebé en posición de canguro. En la mayoría de los estudios, les pidieron a las madres que no hablaran o tocaran. Y no deberíamos hacer eso. Habitualmente hacían eso porque querían que los grupos fuesen ciegos mientras se hacía esto. Pero en la práctica, deberíamos alentar a las madres a que consuelen a sus bebés. La posición de canguro se comparó con la contención en los niños muy preterminó y fue eficaz. Sin embargo, fue eficaz solamente a los 90 segundos. Tal vez se trata de un efecto demorado en la respuesta de estos muy preterminó. También se comparó a la madre con el padre y hubo una pequeña diferencia a favor de la madre, pero los dos fueron eficaces. Entonces, podemos comparar la posición de canguro con la glucosa. Eso es lo que muestran estos estudios. La recomendación es que la posición para los pretérminos y a término, durante, antes y después de las funciones y las inyecciones. Hubo otras intervenciones que necesitan más investigación. Los olores familiares, la voz de la madre, abrazar, arrullar, el tacto terapéutico y otros. Para terminar mi presentación, quiero hablarles de un estudio que estamos haciendo en nuestro servicio para aumentar el uso de estas intervenciones en la práctica clínica. Porque a partir de nuestras observaciones, la mayor parte de los procedimientos se hicieron sin ningún tratamiento. El único tratamiento que más se utiliza es el arropamiento facilitado. A veces, en dolor más moderado, esto no es suficiente. Estamos utilizando la traducción del conocimiento para el manejo del dolor para reducirlo. En este estudio del doctor Bonnie Stevens, de la doctora Bonnie Stevens, ella hizo un estudio grande con 16, perdón, 32, se corrige, 32, terapias intensivas neonatales en Canadá. Y con ella colaboramos para hacer un estudio piloto en nuestra UCIN en Goiana y estamos utilizando un modelo EPIC que tiene que ver con estrategias de mejoramiento de la calidad. Esta estrategia, tenemos una consulta en investigación con los clínicos, tenemos siete clínicos de distintas disciplinas y nos reunimos con ellos una vez por semana para hablar de las pruebas, de la práctica que están haciendo y qué es lo que desean cambiar. Yo no vine como investigadora a decirles, oh, ustedes tienen que usar esto. Son ellos los que hablaron con nosotros de cuáles eran sus prioridades y qué era lo que querían cambiar en su práctica. Hicimos tres ciclos, cada ciclo tenía entre dos y tres meses de duración y en medio de los ciclos tuvimos auditorías y feedback. Hacemos observación y después lo graficamos para ver cómo se dan los cambios y damos feedback a los médicos. En el primer ciclo, el objetivo era aumentar la conciencia o sensibilizar sobre el dolor en la terapia intensiva. En el ciclo dos era medir y documentar el dolor durante los procedimientos invasivos en 30% de los niños. Y en el tercer ciclo era ofrecer 20% de glucosa antes de los procedimientos en 30% de los bebés. Entonces, el objetivo era 30% y este es un cambio muy grande cuando pensamos que los médicos en nuestro servicio no utilizaban una escala de dolor y usaban glucosa, pero sin ningún protocolo antes del estudio. Estas son algunas fotos e imágenes de las estrategias que utilizamos. Utilizamos pósteres, tuvimos debates grupales. Esta es una dinámica que hacemos con los clínicos. Le cerramos los ojos a los médicos y los hacemos sentir como si fueran un bebé en la terapia intensiva, con ruido, con estímulos dolorosos y también con estímulos placenteros. Se trata de una estrategia muy, muy poderosa. También utilizamos materiales educativos y didácticos, hicimos capacitación y también dimos algunos regalos, como por ejemplo, pochoclo dulce, para recordarles que tienen que ser dulces con los bebés. Este es un ejemplo de cómo dimos un feedback. Este es un póster donde mostramos lo primero que hicimos para la escala EDIN. Esto fue una auditoría de una semana y tuvimos un aumento del 19% y el objetivo era 30%. Así mostramos dónde estamos y dónde queremos llegar. Acá siempre recordamos a los médicos cuál es el objetivo. Esta fue otra estrategia. Hicimos una competencia entre los turnos. Teníamos los turnos de un día y los de otro, las guardias de uno y otro que competían para ver cuál usaba más escalas de dolor, cuál documentaba más el uso de la glucosa. Y el ganador recibió una canasta de caramelos durante la época de Navidad. Estos fueron los resultados de esta competencia. mostramos un aumento en el 25% en el uso de la escala PIP y un aumento de 52% a 45% en el uso de la escala EDIN. Para terminar, tengo un video producido por el grupo en Canadá, la doctora Denise Harrison. La investigación tiene que ver con el uso de estas estrategias de dolor. Hay cosas que podemos hacer para reducir el dolor en estos procedimientos. Hay tres cosas que son muy eficaces, que es llevarlos en forma de canguro o también darles de mamar o darles algo dulce. La lactancia puede dar mucho más que alimento al bebé. También puede reducir su dolor cuando les hacemos un análisis de sangre. Como podemos ver en este video, la enfermera presiona el talón del bebé para tomar la muestra de sangre mientras el bebé está al pecho. La madre puede ayudar sosteniendo al bebé y dándole de mamar durante el procedimiento. Para que la lactancia tenga este efecto analgésico, tiene que comenzar cinco minutos antes del procedimiento. Pídale a su enfermera o médico, pregúntele de la posibilidad de amamantar a su bebé durante cualquiera de estos procedimientos dolorosos. La posición de canguro puede ser la madre o el padre y es muy eficaz para los niños recién nacidos y sobre todo para los pretérminos, para los prematuros. Se sostiene al bebé piel contra piel contra el pecho del padre o madre. Como pueden ver en el video, el bebé está en pañales y está colocado sobre el pecho desnudo de su madre, panza con panza, en posición vertical. Los padres también pueden ser quienes sostengan al bebé de esta manera. Para mantener calentito al bebé, el padre puede ponerse una camisa o una bata del hospital abierta por delante y tener una sábana para envolver al bebé. Tener al bebé en esta posición ayuda a reducir el dolor y el estrés que les causan los pinchazos y para que tenga el mejor efecto, esto debe comenzar 15 minutos antes de que se les vaya a pinchar el talón para la prueba de sangre, para el análisis de sangre. Pregúntenles a los médicos o a las enfermeras sobre la posibilidad de tener en esta posición al bebé y pregunte también sobre cualquier otra manera en la que ustedes puedan ayudar a sus bebés durante los procedimientos dolorosos. Si usted no puede alimentar al bebé durante el procedimiento o tenerlo en posición de canguro, la sacarosa sin o con un chupete pueden ayudar. Las pequeñas cantidades de sacarosa pueden ayudar a los bebés a reducir su dolor hasta uno o dos años de edad. Como pueden ver en el video, al bebé se le da una pequeña cantidad de sacarosa desde una jeringa durante la prueba de sangre o cuando les aprietan el talón. La sacarosa es más eficaz cuando se la dan uno o dos minutos antes del análisis y después inmediatamente después del procedimiento y durante el procedimiento cada dos minutos hasta que se complete el procedimiento. Pregúnteles a las médicos o enfermeras sobre la posibilidad de utilizar la sacarosa en estos procedimientos dolorosos. Muchas gracias.